Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía Que no sabía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y los víveres, y los víveres Comenzaron a escasear Y los tripulantes de este barquito Y los tripulantes de este barquito Se pusieron, se pusieron, se pusieron a pescar Pescaron peces grandes, chicos y medianos Pescaron peces grandes, chicos y medianos Y se pusieron, y se pusieron, y se pusieron a comer Y si esta historia te parece corta Volveremos, volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y los víveres, y los víveres Comenzaron a escasear Y los tripulantes de este barquito Y los tripulantes de este barquito Se pusieron, se pusieron, se pusieron a pescar Pescaron peces grandes, chicos y medianos Pescaron peces grandes, chicos y medianos Y se pusieron, y se pusieron, y se pusieron a comer